Es la primera de la tarde, el juez atento, segundos apenas, molesta un poco el número 4, ahora sí arrancan los competidores, partió mal, precisamente el 4, 3-7 se queda en el último lugar, viene rápidamente el Tordillo, el ejemplar Prince Sheval a tratar de buscar la punta junto al 5, Tomasino, que se queda en el segundo, en el tercero intenta meterse por la parte externa, en el cuarto aparece Faisal, junto a él viene apareciendo Roslinger, mientras que 3-7 está en la última colocación, domina Prince Sheval con Brian Peña, ventaja de medio cuerpo, solo el 5, el ejemplar Tomasino que está en el segundo, se mantiene en el tercero, en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero intenta meterse por la parte interna 3-7, luego se viene quedando Roslinger, mientras que el 1, Faisal, está en la última colocación, dominando por la parte externa ahora Tomasino, Prince Sheval se queda en el segundo, al tercero mejora My Friend George por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende en punta Tomasino, ahora ataca My Friend George por la parte central de la cancha, viene duro y trata de comprometerlo, dominando Tomasino con Fran Alvarado, My Friend George por fuera, inmenso, lo va a pasar de viaje el número 7, está pasando a liquidar la primera de la tarde, ganó el 7 My Friend George, segundo para Tomasino, tercero Roslinger, cuarto para Prince Sheval.